Muy buenas chicos y chicas de YouTube, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tutorial completo de Alquimia de Minecraft Java desde cero. Espero les guste el video, así que vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es saber exactamente qué es la Alquimia de Minecraft. La Alquimia de Minecraft es un sistema de juego que permite a los jugadores crear diversos tipos de pociones mediante la combinación de ingredientes específicos en una mesa de alquimia o un soporte de pociones. Las pociones pueden proporcionar efectos beneficiosos a los jugadores, como mejorar la resistencia, la velocidad, la fuerza, la regeneración de salud, entre otros. También es una parte importante de Minecraft ya que las pociones pueden ayudar a los jugadores a sobrevivir en el mundo de juego y enfrentar desafíos más difíciles. También es una forma divertida de experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes y situaciones. Bueno, en sí, en resumen, las pociones es básicamente algo que te puede dar mejoría o te puede perjudicar en el juego. Y es bastante divertido, así que vamos para allá. Bueno, si más preángulo, lo primero que tenemos que hacer es crear un soporte para pociones. Para ello necesitarás una vara de Blaze que puedes conseguir matando a Blaze en el Nether y tres bloques de Rogawa Docking. Luego vas a craftear el soporte para pociones de la siguiente manera. Y felicidad, ya tienes un soporte de pociones. Una vez conseguido el soporte para pociones, lo vamos a colocar en un lugar seguro para empezar a utilizarlo. Yo en mi caso he decidido ponerlo justo aquí, creo que va a estar bastante bien. Ahora y antes de continuar de hacer las pociones, hay que explicar lo que sería el funcionamiento del soporte para pociones. Para ello lo vamos a abrir con clic derecho. Cuando lo abrimos vemos esta interfaz, donde a mano izquierda podemos ver una parte donde nos pide polvo de Blaze y que está conectada a una píldora que ahora mismo está gris. Esta parte es para mantener el soporte funcionando, pues el soporte trabajaba hace polvo de Blaze. Y cuando le ponemos el polvo de Blaze en su sitio, podemos ver como la barra nos avisa que el soporte de pociones está cargado. Luego tenemos un cuadro en la parte de arriba que está conectado a tres cuadros abajo. En estos tres cuadros irán las pociones o frascos de agua. Y en el cuadro de arriba irán los ingredientes que decidas poner. La línea que está al lado indicará cuánto falta para que el ingrediente se disuelva en las pociones. Y las burbujitas a mano izquierda solo muestran que se está consumiendo el polvo de Blaze. Para hacer cualquier poción solo es necesario poner el ingrediente arriba y las pociones raras o frascos con agua abajo. Bueno, ¿no había ya sabido esto? Ahora toca explicar los tipos de pociones que existen y cómo realizarlos. Porque sí, existen bastantes tipos y no estamos hablando de sus efectos, solo de los tipos. Así que vamos por allá. Dentro de los tipos de pociones existen cinco tipos de pociones. Las cuales son poción rara, poción arrojadiza, poción persistente, porción vulgar y poción densa. Hablemos de la poción vulgar. Esta no tiene ningún efecto alguno y se consigue cuando agregas un ingrediente a un frasco con agua que no ha sido convertido en poción rara. Siendo las dos únicas excepciones el polvo luminoso. El cual como resultado te dará una poción densa que de igual manera no tiene ningún efecto. Y el ojo de araña de araña fermentado. El cual al ponerlo con un frasco de agua se convierte en una poción de debilidad. Todo un plaga del ojo de araña fermentado que ni siquiera necesita poción rara. Pero sí, básicamente aquí lo que nos están diciendo es que la única diferencia entre una poción rara, una poción vulgar y una poción densa. Es que a la poción rara se le agrega un ingrediente primero para que luego puedas ponerles efectos. Mientras que a la poción vulgar y densa simplemente se le pusieron ingredientes y salieron mal. O sea que eso está para votar, no tiene ningún efecto, ninguna utilidad. Ahora hablemos de las pociones raras. Estas se consiguen al poner frascos con agua y sumarle lo que se conoce como la verruga a mi sal. Dará por resultado una poción rara a la cual le podremos agregar distintos ingredientes para crear una poción con efectos específicos. Básicamente es lo más importante ya que son las pociones normales que siempre hemos hecho. Ahora toca hablar de la poción arrojadiza y la poción persistente. La poción arrojadiza se puede conseguir de dos maneras. La primera es conseguir una poción rara y agregarle el ingrediente más especial, el cual es la pólvora, creando una poción rara arrojadiza. O otra manera, poco conocida, de hacerlas agarrando un frasco con agua y ponerle pólvora, creando un frasco con agua arrojadiza. Y luego ponerle verruga a bisbal para convertirlo en una poción rara arrojadiza. Ahora, para crear una poción rara persistente, existen dos maneras de hacerlas. La primera es hacer una poción rara, luego ponerle pólvora y convertirla en arrojadiza. Y luego ponerle aliento de dragón y convertirla en persistente. La segunda manera es con un frasco de agua, ponerle pólvora y convertirla en un frasco de agua arrojadiza. Y luego ponerle aliento de dragón y convertirla en persistente, para luego hacerla rara con verruga abismal. En cualquiera de las dos formas es necesario aliento de dragón. Y en segundo te preguntarás, ¿Cómo se consigue el aliento de dragón? Pues muy fácil. Cuando el dragón tiene su fuego, vamos con frascos de cristal y le damos clic derecho. Y de inmediato conseguiremos el aliento de dragón, aunque en realidad es dragón. Así que no entiendo por qué aquí dice aliento de dragón. En fin, la poción rara, la poción arrojadiza y la poción persistente, tienen una diferencia clave entre las tres. La cual es que la poción rara solo se puede beber. Y el jugador que lo bebe obtiene el efecto. La poción arrojadiza se arroja y todos los jugadores que son tocados por la poción son afectados por el efecto. Y la poción persistente se arroja, pero al arrojarla crea una zona donde podrán recibir los efectos por un plazo de tiempo. En otras palabras, mientras que si alguien tiene una poción arrojadiza lejos y esta no te da, cuando pases por el sitio no te pasará nada. Pero si la poción que tiran es persistente, cuando pases por el sitio obtendrás el efecto, así que ten cuidado. Bien, es hora de hablar de los ingredientes para pociones, cómo conseguirlos y para qué sirven. Prepárense porque aquí se vienen curvas, son bastantes así que pónganse cómodos. El primer ingrediente son los frascos con vidrio, los cuales se crastean con 3 de vidrio y se utilizan para conseguir frascos con agua y aliento de dragón. Sí, empezamos bastante tranquilos, pero aquí vamos. El segundo ingrediente son los frascos con agua, que se obtienen con un frasco de cristal, al darle criterio hecho en agua o en un caldero con agua. Y sirven para hacer pociones raras, frascos con agua arrojadiza, frascos de agua persistente, pociones vulgares, pociones densas y pociones de debilidad. El tercer ingrediente es la verruga abismal, la cual se consigue en las fortalezas del nether y sirve para hacer pociones raras. Una buena utilidad es sembrarlas en arena de alma, para que al crecer den más verrugas abismal y te puedas hacer unos cultivos. El cuarto ingrediente es la pólvora, la cual sirve para hacer pociones arrojadizas, frascos de agua arrojadiza y se consiguen en estructuras de minecraft y matando creepers. El quinto ingrediente que veremos es la azúcar, la cual nos permite hacer pociones de rapidez cuando se une con pociones raras, sin importar su tipo y se consigue principalmente crafteando 3 de caña de azúcar en horizontal. Es importante que sepa que de aquí en adelante, casi todos los ingredientes para que puedan hacerse en pociones con efectos específicos, es necesario que sea sí o sí con pociones raras. Únicamente la poción de debilidad es la que no cuenta, porque ya lo hemos hablado. El sexto ingrediente que veremos es el polvo de Blaze, el cual nos permite utilizar el soporte de pociones y también podremos hacer pociones de fuerza. Para conseguir este polvo es necesario matar Blaze y conseguir los palos de Blaze, para luego rastearlo y conseguir polvos de Blaze. El séptimo ingrediente es la rodaja de sandía reluciente, la cual nos permite hacer pociones de curación, las cuales podemos craftear con una sandía y 8 pepitas de oro, poniendo la sandía en el medio. El octavo ingrediente es el ojo de araña, el cual nos permite hacer pociones de veneno y ojos de araña fermentados, y estas se consiguen normalmente matando arañas obviamente, si no de donde vas a sacar los ojos. El noveno ingrediente es la lágrima de gas, la cual nos permite hacer pociones de regeneración, y se consiguen matando gas en el nether. El décimo ingrediente es la crema de magma, la cual nos permite hacer pociones de cuerpo ignifugo o simplemente resistencia al juego, como lo quieran llamar. Para realizar la crema de magma se necesita un slime con uno de polvo de blazer, y se creará la crema de magma. El ingrediente número 11 es el pez globo, el cual nos permite hacer pociones de respiración, la cual previene que la barra de oxígeno decrezca y aumenta un poco la visión debajo del agua. Y se tiene obviamente pescando. El ingrediente número 12 es la zanahoria dorada, la cual nos permite hacer pociones de visión nocturna, que mejorará nuestra vista en la noche, y en el día en lugares oscuros, durante un plazo de tiempo. Y para conseguir esta zanahoria es necesario craftear una zanahoria en el centro de la mesa de crafteo y 8 pepitas de oro a su alrededor. El ingrediente número 13 es el caparazón de tortuga, que nos permite hacer la famosísima poción de maestro tortuga, que nos da lentitud pero exageradamente, y resistencia también bastante buena, no lo voy a negar. Para conseguir este caparazón es necesario matar tortugas, hasta conseguir 5 escamas de tortugas, para luego craftear el caparazón. Es bastante triste, pero sí. El ingrediente número 14 es la membrana de fantasma, o membrana de phantom. Se consigue matando phantom y se utilizan para realizar pociones de caída lenta, perfectas para ir a lento. El ingrediente número 15 es el ojo de araña fermentado, el cual se consigue crafteando un ojo de araña con uno de azúcar y un champiñón marrón, y sirve para hacer, sin necesidad de pociones raras, poción de debilidad, como ya lo habíamos dicho. Pero ya va, esto no se acaba aquí, sino que el ojo de araña fermentado es tan pro, sino que también es utilizado para hacer pociones de lentitud, poniendo en vez de frascos de agua, poniendo pociones de rapidez o pociones de salto, podemos hacer pociones de lentitud, es una locura. Pero ya va, que esto no acaba aquí todavía, también sirve para hacer pociones de daño instantáneo, poniendo como base las pociones de curación o pociones de veneno, increíblemente cualquiera de las dos salen pociones de daño instantáneo. Y la más importante para mí, es que si ponemos en la parte de abajo pociones de visión nocturna, podemos hacer pociones de invisibilidad, teniendo como ingrediente de nuevo el ojo de araña fermentado. Nada, mira que pro lojo de araña fermentado, puede hacer hasta más de tres tipos de pociones diferentes, y unas ni siquiera utilizando poción rara, que locura. El ingrediente número 16 es la redstone, la cual aunque no lo parezca es muy 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 importante, nos permite aumentar el tiempo de duración de todas las pociones que tengan tiempo de duración, y se consigue en estructuras o mirando. Si, literalmente todas las pociones que tengan un tiempo de utilizo, pueden aumentarlo con redstone. Y el ingrediente número 17 es el polvo luminoso, el cual se obtiene de los bloques luminosos en el leder, y permite mejorar la potencia de todas las pociones potenciables, como lo serían fuerza, velocidad, salto, entre otras, además que también permite la creación de pociones densas que no sirven para nada, pero bueno, es importante decirlo. Y el ingrediente número 18 es la pata de conejo, la cual se obtiene matando a conejos, con una pequeña probabilidad de que le entregue su pata. Esta a su vez no permite tener lo que serían porciones de salto, lo cual nos permite saltar un poco más alto. La verdad se me había olvidado este ingrediente, pero bueno, que bueno que lo haya puesto, ¿no? Y bueno chicos, esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Si te ha gustado, dale like y suscríbete, y recuerda compartir. En el link de la descripción les estaré dejando el mapa para que lo puedan descargar. Sin más preángulo, ¡Chao!